Gracias, gracias. Tía, ¿por qué anda usted tan enojada? Pues el día de hoy, si hoy es un día hermoso. Claro que sí, tío. Yo ya no digo que es nieto, porque él se quedó con nosotros de tres añitos, tres añitos chiquititos, y por eso yo digo que es mi hijo, ajá, que es mi nieto, que es hijo, yo les voy a dar a saber para que quede claro la cosa. Y por eso que lo estoy pasando, porque sí, porque a la fe, por eso no puedo ver a ellos, a ver dónde está. Y así, a sorpresa, y por eso que casi no puedo, quiero ver a ellos, que estén un rato conmigo, así, pero así, así que tan lejos está ellos, pobre. Muy buen día, amigos, excelente mañanita tengan todos ustedes. Hoy es un día súper, súper hermoso para todos, ya que se está conmemorando, pues el día de las madres, hoy 10 de mayo. Y es por eso que nosotros andamos, pues por acá en la comunidad de Chapultepec, Chalcatongo, para llevar sorpresas para quien lo pidió. Gracias a la amiga Cecilia y María, que nos hicieron, pues por allá, este, el favor y la, y darnos la oportunidad de estar en esta, en esta hermosa mañana, desde, acá desde Chapultepec. Pues, para todos ustedes, llevándoles, pues estos bonitos videos, y trayéndoles, por supuesto, esta sorpresa, a la señora Felicitas Victoria. Vamos a checar por acá, dónde se encuentra. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tía Felicita, ¿es usted? Sí. ¿Cómo está usted? ¡Bien! ¡Qué bueno que la encontré! ¡Ah! Aquí, no estoy. ¿Qué anda usted haciendo, pues, tan temprano, si hoy no debe usted de trabajar para nada? ¡Ja! ¿Por qué no? Y estamos, 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 ¿come o no? También hay que comer, ¿verdad? Pues sí, y ni modo de que vamos a estar sentados nomás. Sí, tía, ¿cómo está usted? ¡Buen día! ¡Buenos días! ¡Buen día! ¿Cómo está usted el día de hoy? ¡Ah, está bien! ¿Bien, bien? Sí. ¡Hola, buen día! ¡Bien, bien, amor! Aquí con puro trabajo. ¡Sí! Sí. ¿Ya fuiste a cortar sus flores? ¡Ya, ya! ¿Vende usted de esas flores? Sí, lo vendo, me encargaron, por eso fui cortar y, este, si no viene, ya, pues, llevo un panteón. Ajá. Sí. Ajá. Ah, ¿qué, tía? ¿Y a usted ya le regaló flores el tío o no? Ajá. Ajá. Entonces, no. ¿Qué pasó? ¿Y dónde está el tío? ¿Está durmiendo todavía? Ajá. Ahora, allá arriba anda. ¿Con los animales? Ajá. Con los animales, pues. Muy bien, tía. Sí. Pues, fíjese que, eh, yo la vengo a visitar por acá. Ah, aquí ya llegó el tío. Ajá. Tío, buen día. Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues, aquí nomás, mira. Qué bueno, qué bueno. Le, le digo aquí a la tía Felicitas y ya le dio usted su abrazo, sus flores. Ajá. Pues, todavía no lo he ido a comprar. ¿No? No, ella cortó esas, dice. Ajá. Le digo que... No, sí, desde ayer quería, pues, que juntara uno a eso, pero ahorita, pues, ya tarde subí arriba a quedar un taquito. Ajá. Y, y, este, ya me dijo más de que ya vino el muchacho, sí. Ahí está, a ver. Sí. Sí, acá estamos, fíjese. ¿Usted sabe a qué venimos, tía? Ajá. ¿Sí sabe usted? No. ¿No? ¿Cómo cree? Pues, aquí tiene usted una hija que se llama Amalia. Ajá. Pero tiene usted otras dos, ¿verdad? Ah, ya tengo, son seis. En jefe, tengo. Seis. ¿Y dónde están ellas? Todos están en la baja, uno está al norte, uno anda por ahí, en México. Y uno vive por aquí, este... En Ojuapa. En Ojuapa. ¿Y quién es Cecilia? Y otra que se llama María. Esa es donde estamos, que están en la baja. ¿En la baja? Sí. Ah, mire, hasta ya mandó usted a sus hijas a trabajar. Como todo, hay que salir a buscar la vida, ¿no? Sí, sí, es fuerte. Sí, sí, tía. Tiene rato que están allá. Ajá. Sí. Tiene rato. Ya tienen su casita. Está joven. Su negocito. Y qué les dice usted a ellas, que están, están lejecitos, ¿eh? Sí, están lejos. Está algo lejecito. Sí, de seguida hablo con ellos. Ajá. Sí. Pero, ¿qué les manda usted a decir el día de hoy? Pues, ya, ya, hoy todavía no hablo con ella, porque antiguamente hablé con ella y ya. Ahora todavía no hablo, porque ahorita, este, no tiene tiempo ella también cuando hablo, porque también ellas tienen muchos trabajos. Ajá. Sí. Sí, pues, sí tiene trabajo, tía, pero ella nunca se olvida de ustedes. Es lo que me comentaba, que siempre la tiene a usted, a su papá en su corazón. Y, este, y pues hoy quiso ella que nosotros viniéramos por acá a visitarla, porque quiere entregarle, pues, un pequeño presente para que usted se sienta muy contenta. El día de hoy y sepa que, pues, su hija, este, Cecilia, María y también Amalia, que desde acá está coordinando también todo, pues, este, la quieren mucho, tía. Ajá. La quieren mucho, y no solamente es por el día de hoy, pues, como usted dice, habla usted con ellas y, y eso es lo bonito que, que por lo menos en mensajes puedan estar. Sí, pues, sí, porque pregunta uno cómo está ella, cómo está lejos y, este, siempre hablo con ella y, ahí va a estar. Sí, pues, diríjale usted unas palabras a ella, este, aunque sea es una, es una visita pequeña, pero de mucho corazón, tía. Y, este, y, pues, le, podrá sentirse también muy contenta de que, de, de verla a usted, este, de ver a su papá acá, de ver a su hermana. Y, si ustedes quieren dirigirles a ellas unas palabras, pues, lo pueden hacer. Ella en su momento verá el video y, este. Sí, porque, de repente, agarra así su escudad y, por eso que no me gusta. ¿Cómo, cómo te llaman? No, me gusta que agarra mucho su escudad y, este. Este, yo me llamo Luis. Luis. Ajá. Ah, pues, mira, ya está mal de aquí, este, pues, yo voy a, de mi parte, voy a agradecerles. Sí. ¿Puedo hablar de aquí? Sí. Muchas gracias a, a Amalia, y, digo, a, a María. A Cecilia. A Quiroz Ruiz y a Cecilia Quiroz Ruiz, que ya, eh, ¿cómo dices que te llamas? Luis. Que ya Luis está aquí con nosotros. Y, quedo muy agradecido de la persona de ellos, que nos hablan desde allá. Y, yo, pues, dormí agradecido. Ajá. Eso es de mi parte. No, pues, gracias, tío. Acá vamos a, a, también ahorita, pues, a ver qué le puede usted decir a su esposa en este día. ¿Cuántos años ya llevan de casados, tío? Llevamos, creo, 70 años. ¿70? 70. Ah, sí. Porque yo tengo 84. ¿Y a los 14 años se juntó usted? No. A los 20. Ah. 20. Pues, 60 y tantos, ya tienen, pues. 60 y tantos, sí. Ajá. Ajá. Sí. Sí, tío. Tía Felicita. No se enoje usted, porque es un pequeño detalle. Mire, que sus, sus hijas le quieren dar con permiso, eh. Por eso queremos que hoy reciba usted esto, mire. Estas flores son para usted el día de hoy, para que la adornen y se siente usted más contenta y más hermosa. No, tía, ahora que vive usted, disfrútelo. Sí, pues, pero este cumple, eh. No, 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 no. No, 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 no. En la tierra, tú me asiste su canción, no da a ti el hombre. Y en la vida, yo confieso, no da a ti el Señor. En el amaneciendo, en la luz del cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo, en la luz del cielo En el cielo, en el cielo, en la luz del cielo En el cielo, en el cielo, en la luz del cielo Quisiera ser un santuario, quisiera ser un santuario Padre, vía saludarte por la música del cielo 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 Y lo bueno es que tú también estás en representación Pues de las tías Dándole el cariño Que usted se merece tía No se siente usted triste Tía la veo así como media chicopalada Pero por qué Debe de usted estar contenta El día de hoy Y luego más mire con ese bonito Regalo que sus hijas le mandan De usted de sonreírle a la vida Porque hoy puede usted Ver esas flores Hoy puede usted escuchar estas mañanitas Y hoy puede usted Sentir ese cariño Que tienen sus hijas para usted Aunque estén lejos Fíjese ahorita dijo usted algo que la verdad No me gustó Estas muchachas en que gastan su dinero Lo están gastando en usted tía En demostrarle ese cariño Sí porque gasta y después que Tiene sus hijos Tiene también Necesita Y donde Gastan dinero No tía pero Con ellos estoy bien Ellos están bien Pero pero un este ¿Cómo le podría decir? Un pequeño detalle No está por Por demás Y siempre creo que Que es bonito Recordarle a A nuestros seres queridos Cuanto los queremos Por eso este Pues yo le pido Tía ¿Quiere usted decirle Algo acá a sus hijas? Ellas estarán viendo este video Y este Pues dígales usted ¿Cómo se siente? Aquí regáñelas a ella Si quiere A mí no No pero es momento De que usted saque Lo que trae en el corazón Tía Sí bueno Después hago con ella Sí Bueno Pues entonces vamos a pedirle Aquí a los músicos Que toquen otra Otra canción Para usted ¿Sale? Así es que disfrute usted Su música En camino Que lindos señores Ese día está cercanilloso, estos santos se encuentren gozosos, y tranquilosos de corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu rey, que podremos la rey y la frente, con las joyas y velas del mar. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu rey, que podremos la rey y la frente, con las joyas y velas del mar. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu rey, que podremos la rey y la frente, con las joyas y velas del mar. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu rey, que podremos la rey y la frente, con las joyas y velas del mar. Tía, 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 ni aún con esas mañanitas se contenta usted. Buen día, buen día. ¿Y este muchachón es su nieto? Pues también para él fueron las mañanitas, porque creo que estaba durmiendo, ¿no? No, estaba durmiendo. Ah, hijo. Ah, bueno, lo bueno es que hay modo silencio, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pues Amalia también. Ah, bueno, ¿tú? ¿Cómo te llamas? Es mi nieta, pero algo buena que es mi hijo, que es mi hijo, que es mi hijo. Sí. ¿A poco? ¿O sea que todo el tiempo has estado acá? Sí, ya casi 20 años. 20 años, qué bien. ¿Y qué le quieres decir hoy a tu abuelita? Claro, qué bueno. Por lo que veo y también sus ojos de tu abuelita dicen mucho. Este, sí es cierto, ese cariño es, se ve que es bonito y como ella dice, te quiere como un hijo. Bueno, qué bueno que estés con ellos, este, porque ya eres un apoyo también aquí en la familia. Siempre falta, pues, alguien que los haga reír o incluso, fíjate, hasta enojar, pero que estén conviviendo, que les den vida a los abuelitos. Y qué bueno que, que tú estés acá. Las razones, pues, las tendrás o, no sé, para, para que ellos, este, puedan estar acá contigo. Sin embargo, pues, gracias porque les das este cariño incondicional. Se ve que los quieres mucho. Gracias, gracias. Y por acá está este, este, perdón. Sí, tío, pase usted por acá al lado de su esposa. Yo, yo ya no digo que es nieto, porque este quedó con nosotros de tres añitos, tres añitos chiquititos. Y por eso yo digo que es mi hijo. Ajá, es mi nieto, es hijo. Yo les voy a dar a saber, para que se quede claro la noche. Claro, qué bueno, entonces, que, que tenga usted un hijo más, porque no, no todos los hijos ven por los padres. Hay muchos hijos que se olvidan, desgraciadamente, de los padres. Así es. Pero, este, luego, luego se ven las personas. Y este muchacho ahorita dijo algo muy cierto, no es necesario, usted platica con él, usted sabe el sentir. Sí. Sí, este, tía, pues por acá voy a llamar a Amelia, Amelia, Amalia, Amalia, ven para acá. Son ocho, pero vive todo, ocho. Todo es veraz, porque todo, hablo con ellos, no sé que era, no es tía, no es tía, no es tía, no es tía. Hablo por también con ellos, y yo sé que están bien, ellos saben que están bien por acá. Así es. Se preocupan por usted, qué bueno. Y también, este, acá su hija, que, que nunca la ha dejado, ¿no? Yo siempre he visto que ella, pues ha estado acá al pendiente. Sí, pues. ¿Qué les quieres decir hoy? Que disfruten, Ana. Que disfruten su música. Porque cuando se muera ya no lo voy a llevar, mamá. Sí, la verdad es que, fíjate, ya no tiene caso. O sea, lo, lo hemos dicho nosotros en los videos, por eso ahorita le decía a tu mamá que, pues no se enoje, porque ahorita que puede escuchar la música, que puede ver sus flores, que se puede comer una fruta, lo haga. Porque ya, mire, la verdad, muertos tía, ya hasta baila uno arriba de las tumbas y no tiene caso. Exacto. Entonces, por eso, pues, tía, yo quiero que hoy se alegre su corazón. No se enoje usted. Y le digo, y si se enoja, pues enójese con sus hijas, ¿eh? No con nosotros. Este, pues, Amalia, ¿qué le quieres decir a tu mamá? Pues se la pasa muy bien hoy, todos los días. Y que ya no se enoje cuando le entregamos sorpresas. ¿A tus hermanas? Se sigan trabajando porque se sigan mandando dinero. Ah, bueno. Pues gracias, gracias. Tío, ¿va usted a bailar con la tía una chilenita o no? Para adentro. Sale. A ver si es cierto, pues. Vamos a pedirle a estos muchachones, entonces, que... Ya no, ya no me dijeron, pero... No importa, tío. Gracias. Sí. Gracias. 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 Y este. Y pues no sé por acá. Si el tío se amanece. quisieran decir algo más, si usted misma quisiera decirle algo más a sus hijas y si no pues con este gusto que hoy traemos de parte de sus hijas, pues nos estaríamos despidiendo. Sí, todo el mundo, muchas gracias a ellos no sé qué a ellos, todo platicar o sí, todo el mundo, gracias a todos mis hijos que están afuera yo quisiera que va a caer todo conmigo pero no se puede, luego y por eso que lo estoy pasando porque sí, porque hasta luego por eso me estoy no puedo no ver a ellos a ver dónde está y así hace sorpresa y por eso que casi no puedo quiero ver a ellos que estén un rato conmigo así pero así que tan lejos está ellos pobre y hace eso gasto también hay gasto porque todo el dinero quiere y allí como enteras de hablando con ellos ya sabemos que está muy bien pero otro con mi nieto, todo tengo bastante nieto no platiqué con su nieta que está en Estados Unidos y allí tengo más nieta y platico con ellos y estoy contenta cuando platico con mi nieto con mi hija con mi hijo y este si no hablo tres, cuatro días mamá ya siento luego y ya marco yo con él a mi hijo ahí tienes que hablar con mi marca con tu tía marca me voy a hablar no hacía un rato hablo con ella ya sé que platiqué con ella ahora ya sé que está eso bien nosotros por aquí estamos bien así es si tía pues ellos sus hijos verán este video fíjense independientemente si como dice usted platicaron todos o no yo creo que es bueno que alguien haya tenido la iniciativa y con eso basta porque este a veces no sabe uno los problemas de cada hijo no sabe uno si puede no puede pero acá no se trata de competencias se trata solamente de de reconocer a quienes han sufrido tanto por nosotros de reconocer a quien este pues día a día lucha y tiene la esperanza de ver nuevamente a sus hijas a sus hijos y quizá como dice usted están lejos si es cierto están muy lejos pero este video los acercará un poquito porque ellos o ellas al ver el video en algún momento sentirán que estuvieron acá y en esta presencia y en esta presencia de las flores en esta alegría de la música pues usted las puede ellos también ellos también por ahí y ahora uno de ellos pero no es igual que llegue a uno de ese lugar donde vive donde están ellos claro eso sí tía pues no esté triste tía hoy que su corazón esté muy alegre y que tenga usted este bonito recuerdo de que sus hijas mandaron este presente para usted y este pues acá el tío usted quisiera decir algo más tío amania no usted tío algo más ya ok pues muchas gracias tía por por habernos abierto las puertas de su casa disculpe usted este porque como dice a veces no están preparados para esta sorpresa pero nosotros lo lo venimos a hacer también de mucho corazón entonces este pues agradezco a usted a sus hijas ellas desde donde quiera que estén van a estar muy contentas gracias tía aquí le sí muchas gracias a ellos todos y todos a ustedes gracias ese que está renojado que nos avisa que así va a ser así no se como el dita iba yo sé no se con los dedos no se vamos con el mismo taquito pero así que de repente garras descuidado pero eso yo no me gusta porque no se bueno taquito vamos a comer pero así que cosa tenemos no se preocupe tía de eso no importa no pasa nada con que usted haya estado feliz porque sé que tiene usted en su corazón felicidad este tiene usted alegría y son sentimientos encontrados a lo mejor pero hoy disfrute usted con su familia al ratito tendrán la oportunidad de sentarse también a comer de que pueda usted seguir observando sus flores y que eso también la adorne el día de hoy por eso pues voy a pedirle a estos muchachos que toquen otra canción tía y con esto nos retiramos muchas gracias por por habernos dejado estar viven toquenla no hay problema si el tío la pide aquí para su esposa toquenla verdad tío exacto no hay problema no hay problema Libre los señores conjuntos, este día de placer tan luchoso, los santos siempre tranquilosos, y tranquilos sufrir corazón. Libre, libre, te dicen el mundo, sin que no despertarme en tu mente, me ponemos la orilla y la frente, por las noches y piernas del mar. Libre, libre, te dicen el mundo, sin que no despertarme en tu mente, las estrellas se visten de nada, y la luna se llega y está llegando, al saber que el día de tu cuarto, Dios bendiga este día de placer. Libre, libre, te dicen el mundo, sin que no despertarme en tu mente, solamente el recuerdo ha quedado, en la glacia que el día ya pasó, que el día de placer tan luchoso, tus amigos, parentes y yo. Gracias, gracias. 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 pues tía, muchas gracias nosotros nos pasamos a retirar, cuídese usted mucho, que siga usted siendo bendecida con salud y bienestar y que pues este, también puede usted sentir siempre ese cariño de sus hijas que aunque no estén acá, pero que la quieren mucho, gracias tía sí, gracias a ustedes que esté usted muy bien, muchas gracias gracias tío, gracias que nos recibieron, cuídense mucho y este pues esperamos verlos pronto así llenos de salud como están hasta ahora gracias tío muchas gracias